La Codem te cuida. Es una herramienta digital que te permite hacer contacto de inmediato con cinco personas de tu mayor confianza cuando te sientas en peligro. Descárgala en tu celular. Ábrela y toca la pantalla siguiendo las indicaciones. Ahora registra tu nombre, apellidos y el número de tu teléfono celular. Autoriza que la app acceda a tus contactos. Cuando aparezcan en la pantalla, selecciona a los cinco de tu confianza que recibirán tus alertas. Si te sientes amenazada o estás en peligro, usa la app Codem te cuida. Solo tienes que abrir la app y pulsar el botón Ayuda. Inmediatamente tus contactos sabrán que necesitas ayuda al recibir un mensaje de texto con las coordenadas de tu ubicación que al pegarlas en Google Maps sabrán exactamente a dónde ir para ayudarte. La Codem late por ti.